No se pueden soltar, no se pueden soltar. Pescadilla que se muerde la cola. Empezamos ya. Seguir, cambiar, seguir, cambiar el orden. Melody, seguir, cambiar el orden. Pero venga, ir cambiando, vamos. No, ir cambiando, cuando pillan a uno, venga, cambiadlo. La cola es lentísima. Venga, vamos. No podéis soltaros, tenéis que ir mucho más rápido. Venga, vamos. No. 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 No.